Ya este lugar está listo para ti Tienes toda libertad que fluye Ya este lugar está listo para ti Tienes toda libertad que fluye Como paloma vendeciente Muestra tu poder Muestra tu poder Como paloma vendeciente Muestra tu poder Muestra tu poder Espíritu Santo fluye, fluye Espíritu Santo, fluye, fluye Espíritu Santo, fluye, fluye Espíritu Santo, fluye Espíritu Santo, fluye Ya este lugar está listo para ti Tienes toda libertad que fluye Espíritu Santo, luye Espíritu Santo, fluye Ese Bible está listo para ti Ya este lugar está listo para ti Eres toda mi sabiduría Como paloma bendecete Muestra tu poder Oh paloma bendecete Muestra tu poder Muestra tu poder Esprimir tu santo Luche, luche Esprimir tu santo Luche, luche Esprimir tu santo Luche, luche Esprimir tu santo Recibir es poder Porque ha llegado aquí El Espíritu El Espíritu El cielo se rompió Tu gloria de Señor Sobre esta generación Recibir el poder Porque ha llegado aquí El Espíritu El Espíritu El Espíritu El cielo se rompió Tu gloria de Señor Sobre esta generación El Espíritu 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 Santo luches, luches, el Espíritu Santo Porque ha llegado a mí, el Espíritu, el Espíritu El cielo se lo dio, su gloria defendió sobre esta generación Llegó el Espíritu de Dios para bautizar, llegó el Espíritu león de la tribu de Judas Llegó el Espíritu de Dios para bautizar, llegó el Espíritu de Dios para bautizar, llegó el Espíritu de Dios sobre ti Llegó el Espíritu Santo luches, luches, luches Espíritu Santo, luche, luche Espíritu Santo, luche, luche Espíritu Santo, luche, luche Decidir es poder, porque ha llegado a ti El Espíritu, el Espíritu El cielo se rompió, su gloria descendió Sobre esta generación Llegó el Espíritu de Dios para bautizar Llegó el león de la tribu de Judá Llegó el Espíritu de Dios sobre ti Llegó, 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 llegó Llegó el Espíritu de Dios para bautizar Llegó el Espíritu de Dios para bautizar Llegó, 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 llegó Llegó para restaurarte Llegó, llegó, llegó Llegó, 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 llegó Es Perito Santo Cruce, cruce, es Perito Santo Cruce, cruce, es Perito Santo Oh, llegó, llegó, llegó Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Santo Llegó el Espíritu de Dios para avanzar Espíritu Santo Llegó, 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 llegó Espíritu Santo Fluye, fluye 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 Espíritu Santo Luche, luche Quiero escuchar el pueblo, eh Espíritu Santo Luche, luche Espíritu Santo Luche, luche Espíritu Santo Luche, luche Espíritu Santo Si verdaderamente quieren que el Espíritu Santo fluye Esclara, lo cántalo con nosotros Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye Fluye sobre mi casa Fluye sobre mi vida Fluye, fluye 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 Espíritu Santo Fluye Fluye Llegó el Espíritu de Dios para bautizar Llegó el león de la tribu de Judá Llegó el Espíritu de Dios sobre ti Llegó, 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 llegó Llegó el Espíritu de Dios para bautizar Llegó el león de la tribu de Judá Llegó el león de la tribu de Judá Llegó el león, llegó el león, llegó el león Llegó el león ¡Gracias!